¿Qué es el derecho de la persona? Es importante mencionar que la gran teoría de los derechos de la persona se encuentran consagrados en la constitución política, pero también existe un tratamiento específico en el Código Civil y existe toda una serie de derechos especiales que se encuentran tratados en el Código de los Niños y Adolescentes, que se encuentran tratados en las leyes especiales, como es la Ley General de Salud, como es normas que en concreto lo que buscan es establecer una protección específica a cada uno de los sujetos de acuerdo a sus condiciones esenciales. Hay que tener en cuenta que la doctrina nacional es muy rica en materia de derechos de la persona, sobre la cual se ha generado todo un sistema doctrinario específico, dentro del cual se considera como derechos fundantes el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad y el derecho al honor, y de los cuales se derivan los derechos fundados, como es el derecho al domicilio, como es el derecho al nombre, como es el derecho a la intimidad. Dentro de este enfoque vamos a ver que lo que se busca en una administración de justicia es respetar los derechos del sujeto. Dentro de estaμάissa Dentro de esta página Dentro de esta página Durante esta página Actif Gracias.